Hola Hola Debes ser ambiciosos Hola Hola Pasando las horas muertas Verano en el veterinario Pasan las discotecas Como en los patios La canción de las horas muertas Verano en el veterinario No suena en las discotecas Ni en las radios Y a una se pone firme Las dos tarifan de trabajo Y los tres tristes tigres Quedando a las cuatro a tomar café A las cinco un chiste fácil A las seis, seis, seis A las siete reconozací Y a las ocho se queda nada por comer Y a las ocho se queda nada por comer Y a las nueve de siempre Y a las nueve de siempre Todo Y a las diez No me dices nada de interés Quisiera no estar aquí Irme bien lejos O que nunca Saluda a España Saluda a toda España Bueno y a Buenos Aires También a Argentina, toda parte del mundo Un cariño enorme Japón Bueno, nos saludamos al mundo entero Sí, hola mundo Hoy es un día fantástico Maravilloso Ay, se que sí Hey, se que sí Un marzo Gua, gua, gua Gua, gua, gua Amigo, aquí duro ¡Suscríbete! El delincuente que estaba adentro se resistió, tenía una familia adentro y bueno, hicimos las negociaciones necesarias para que le pusiera su actitud. Sergio Berni, secretario de seguridad, resumió de la mejor manera lo que sucedió. Una persona que se resistió a un allanamiento, tomó como rehenes a sus suegros y a su mujer. Bueno, pues parece que ya se han entrado los narcos, creo que podemos ir al estudio y a hacer ahí, a tocar algo y a vender el concierto de La Trascienda, oye, vamos para allá. ¡Sigamos! Bueno, vos lo decís, no te hagas problema. Yo te doy el paso y vos lo decís. Tú pon lo que quieras y para no coincidir yo ya lo muevo y canto otra y tal. Tú mueve todo, tú mueves, yo ya te escuché. Un saludo ser. Pasando las horas muertas Pasando las horas muertas Pasando las horas muertas Que el oigo bien. El oigo bien? Si Lo tocaba arriba. Ahhhhhhhhh Si si es perfecto. Lo tocaba ahí. Lo tocaba ahí. 0,9 Rubén, vamos ahí, venimos como... ¿Puesto? Bueno, Rubén, muchas gracias por venir Todavía no lo voy a presentar, pero lo muestro, es como un pozo Lo que más sí es este tema del último trabajo de él Y ahora te voy a hacer la presentación Estoy hablando de un número uno, de un cantante, de un compositor Y de una persona extraordinaria Aplausos inmensos para el señor Rubén Rubén Pozo Y ahora sí, lo presento y listo para tocar Rubén Pozo, va a estar tocando en el día de mañana Rubén, buenas noches, gracias por venir a nuestro programa Estás en la Argentina presentando tu música Hola Rubén, ¿cómo estás? Muy bien, pues encantado de estar aquí contigo Y con esta presentación, pues, vaya, lo he conseguido Tremenda confusión La verdad es que llegué y fui a un ensayo con los 7 abriles Y desde el primer ensayo lo tenían ahí muy preparado todo Y me lo han puesto muy fácil, estoy muy agradecido Qué maravilla Pero vamos a abrir el programa con un tema de pereza Rubén con todo el perdón y los respetos Pero viniendo de mi parte no podía omitir la canción Super Yonky Para abrir este programa Tengo algo muy importante para presentarles a ustedes en este momento Con un fuerte aplauso Rubén Pozo, que ya está con nosotros Aplaudan todos Un gusto, señor Muchas gracias Gracias por la paciencia, por esperar hasta esta hora Lo mismo a ustedes, a la otra banda Esto es así, viste Todo sea por los narcos Viste, todo sea por los narcos Que estaban ahí ¿Cuál es tu concierto preferido? La gente piensa como que se va a decir el que más público convocó Pero creo que en el rock hay noches gloriosas Ante 45 personas en una provincia recóndita de donde sea Que te marcan para siempre Y la verdad es que trato de que cada noche sea especial para mí Y trato de no olvidarla jamás Ay, qué lindo Cómo se nota que sos un compositor Porque hasta acá, hasta en la radio Nos estás llenando de poema cuando hablas Realmente Vamos con un toquecito de un tema para cerrar con él Con Rubén Pozo, sin lugar a dudas Un número uno Un grande del rock nacional Ay, espectacular Un genio La fecha más importante es como el 3 de mayo En la trastienda de aquí de Buenos Aires Y ahí es donde vamos a ya darlo todo Porque es el último Y luego yo ya moriré Y me meterán ahí en un avión Inconsciente Y me despertaré en Madrid Pensando que esto ha sido un sueño ¿Para qué se utiliza el término rucurrucu en Madrid? Bueno, es un término medio que me lo he inventado yo Y yo digo que es el ruido que hacen los engranajes del cerebro Cuando le está dando vueltas de más a una misma cosa constantemente Si hubiera vivido acá sería rolinga Sí, sí, sin duda Yo creo que sí Porque creo que no hay término para definirlo igual en España Vamos, creo que en España no lo hay Lo más acercado mejor sería como el rock urbano Pero no me termina de encajar Lo más acercado en España a rolinga es bolinga Bolinga, sin duda La verdad es que cada canción, por una cosa o por otra, pues me gusta Me he dejado una canción que me falta para componerla por aquí por Buenos Aires ¿Sí? ¿Se puede adelantar algo? ¿Te inspiraste en algo? ¿Algo te llamó la atención para componer? Estoy bien, estoy pasando por la ciudad y estoy muy atento a todo lo que pasa Ahora cuando vuelva de Buenos Aires a Madrid Tengo fecha en el estudio y entraré a grabar Hablando como un treno Excelente, tremenda la sección Gracias, jovencito ¿Viste qué divertida que es, no? Pues sí, la verdad que... La única en el mundo Es para que la risa Estaba leyendo en Twitter y hay mucha gente que estaba tuiteando y estaba escribiendo sobre vos Compusiste para grandes músicos Entre ellos a Vina Le contabas recién que hiciste una canción con... Con él Sí, una canción que se llama Embustera Hice la música Está incluida en su disco Vinagre y Rosas Y para mí la cosa más importante que me ha pasado ya no solo a nivel profesional también Yo creo personal Deja la semalla a pegar algo El flaco me encanta como escribe Creo que aún no y es insuperable, vaya El tema se llama Lo que más o lo que más Eh, Maxi, no es lo mismo Lo que más, como hablando de un porro O lo que más, como lo que más querés Rubén, ¿cómo es el tema? Lo que más querés, André Qué careta, boludo Lo que más Lo que más Lo que más Yo tenía mi propio botiquín Ah, muy bien El matrimonio Sin ozono En un revoltijo Rubén, qué manera de explicar las cosas Dice, es una chica del barco, que era una heroína Lo podés decir en dos palabras, de qué va la canción De... Una amiga Habla de Mimi Mi, mi Sí Bueno, escuchen Estará en mi, ¿no? Está en fa Estás un fa Nunca pichoso, mierda Le haces a Mimi una canción y se la haces a un cenitono corrido, ¿no? La verdad que ha sido un placer hablar contigo Sos un ser humano encantador Se nota que transmitís en tus canciones tu esencia De corazón, muchísimas gracias por existir El señor Rubén Pozo Gracias mi amor Gracias a vos Y nos encontramos Y nos encontramos Chao, la mano rosa Chao, 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 chao Y no hay más buena previa Hasta la noche El señor Rubén Pozo en nacional, rock, argentino y español todo para la mujer y todo para el varón las ganas de aire están en otro lado me comí una estrofa entera no pasa nada no pasa nada no pasa nada no, me comí no pas